En las diferentes épocas han existido estrellas que se establecieron como figuras de la competencia. Atletas únicos, capaces de exprimir su talento al extremo para conseguir el éxito y la gloria. Sin embargo, muy pocos han podido revolucionar por completo el orden establecido en la liga, cambiar el juego, marcar un antes y un después en la línea de tiempo e incluso ampliar los horizontes del deporte. Por eso, en este nuevo video, vamos a descubrir por qué Julius Erving y Stephen Curry son los jugadores más revolucionarios en la historia de la NBA. Antes del impacto de Michael Jordan, del brillo de Kobe Bryant, de la vigencia de LeBron James y de la aparición de muchas otras estrellas que destacaron por sus vuelos hacia el aro, la NBA vivió un proceso en el que ese estilo no estaba tan instalado. A diferencia de lo que varios piensan, era la ABA la que mostraba el juego más vistoso y desfachatado. Y gran parte de la culpa la tenía un tal Julius Erving. Sí, es cierto que no era el único jugador capaz de volcarla y que no es algo que él haya inventado, pero la realidad es que el Dr. J fue el encargado de instalar definitivamente en el básquet profesional lo que podemos catalogar como el estilo callejero. Erving emergió como la gran figura de los Playgrounds, siendo la principal atracción del emblemático Racker Park y deslumbrando a todos aquellos que iban a presenciar sus hazañas. Mientras en el profesionalismo y en la NCAA el desarrollo del juego se volvía más y más monótono, él y varios otros experimentaban sobre el asfalto. Tiempo después, Dr. J fue capaz de trasladar todo aquello a los escenarios más grandes, primero en la NBA y, tras la fusión de 1976, en la NBA. Su nombre quedará grabado en la historia grande de este deporte, no tanto por sus impactantes logros y reconocimientos individuales, ni por los títulos logrados en ambas competencias, sino más bien por la inyección de adrenalina que le dio al juego, un estilo que luego se volvió cada vez más recurrente y que es el que predomina en la actualidad. Lujos, destreza física y una combinación entre potencia y talento como jamás se había visto. Sin Julius Erving es imposible entender la aparición de Michael Jordan y, por consecuencia, la de muchas otras leyendas que llegaron luego. Dr. J sentó las bases de una dinámica que es tan entretenida como eficiente, la calle al servicio del show, el espectáculo como parte fundamental del deporte, ganar con estilo, todos sinónimos de esta leyenda. Más adelante en el tiempo, el juego comenzó a hacerse más físico y férreo, y viró hacia la presencia de jugadores rocosos y defensivos. El éxito de algunos equipos, con una defensa fuerte y un ritmo de juego extremadamente bajo, provocó que la NBA en general copiara ese estilo y se volviera cada vez más lenta. El pace o ritmo, la estadística más importante a la hora de entender cómo se juega, llegó a su nivel más bajo en 2004, con la consagración de los Detroit Pistons. ¿Qué pasó entonces? La NBA tomó cartas en el asunto, implementó reglas que liberaron a los atacantes y despoblaron la pintura. Además, aparecieron jugadores y equipos que dieron inicio al cambio, como los Phoenix Suns del gran Steve Nash y su ofensiva de 7 segundos o menos. Pero, sin lugar a dudas, uno de los aspectos que tuvo un impacto masivo en la revolución del juego es el triple. La utilización de este tiro como principal arma ofensiva amplió los horizontes de los ataques, no solo por una cuestión de productividad y eficiencia, sino también por el hecho de que la mera presencia de tiradores en un sistema diseñado para ellos provocó que las defensas se estiraran y que, de esa manera, los jugadores pudieran encontrar esos espacios que se habían perdido. Nadie lo ha llevado a un nivel tan alto como Stephen Curry, el hombre que revolucionó definitivamente el modo en el que se jugaba. Es cierto, a lo largo de la historia han existido excelentes tiradores, y también es verdad que muchos de ellos llegaron antes que él, pero ninguno ha sido capaz de impactar en el comportamiento de un sistema defensivo de la manera en la que Curry lo ha hecho. Su mera presencia provoca un desbalance en la defensa de los rivales que les da una libertad increíble a los demás componentes del quinteto. Curry ha sido el primer jugador de la NBA en convertirse en una amenaza apenas pasaba la mitad de la cancha. Su capacidad de anotación, su rango y la facilidad y eficiencia con la que anota triples, ha redefinido el concepto de defensa en la liga, un nuevo escenario en el que los espacios están estrechamente ligados a la amenaza generada por el tiro, y en el que la gravedad ofensiva de los atletas cumple un rol vital en la fluidez del juego. Steph es el ejemplo perfecto de ello. ¿Qué decir de su efectividad? Existirán tiradores más prácticos que él o, quizás, más eficientes, pero ninguno al nivel y el volumen que el base de Golden State Warriors ha podido alcanzar. Esto no solo impactó en lo individual, sino que, como mencioné previamente, cambió la forma de jugar al básquet. Nuevas oleadas de talento han crecido con un chip distinto, entendiendo que la eficiencia en el tiro es tan importante como el tamaño y el físico, que crear juego para los compañeros no es solo asistir, sino generar ambientes de libertad en cuanto al espacio, que, a partir del triple como amenaza, se abre un mundo entero de posibilidades en ataque. Curry es quien mejor resume todos esos conceptos, el abanderado de la última gran revolución que se ha vivido en la NBA. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por apoyar este tipo de contenido. Dejen en los comentarios ideas y sugerencias sobre esta sección, suscríbanse que me ayuda muchísimo, y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.